Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Lero. Y soy Yohe. Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué ahora estás en México? Muy bien. ¿Ya teníamos? Soy mexicano. ¿Cuánto tiempo no habías venido en México? 8 años. 8 años. 8 años no hablas español. ¿No hablas español? Casi olvidando. Pero ahí estás recordando, ¿verdad? No, de veras casi como complicado, muy difícil. ¿Muy difícil? Muy difícil. Pues ahora tengo un reto para ti. Un reto para mí. Te voy a decir 5 palabras. Andaré. Y las vas a repetir hasta que te salgan bien. Ok. Ok. Déjame limpiar mi... Ok. Ya listo. Muy bien, ¿la primera? Ya listo. Sí. Reloj. 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 ¿Correcto? No. ¿No? Ok. Una vez más. Reloj. 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 Bueno, ya va a mejorar. Ahora dime perrocarril. ¿Eh? Perrocarril. 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 Ahora dime. Es la más difícil. Es más difícil. Ok. Bueno, antropología. Antropología. ¿Otra vez? Antropología. ¿Otra vez? Antropología. 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 ¿Sí, no? ¿Otra vez? ¿No? Quiero mejor. Sí. Correcto. ¿Correcto? 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 Antropología. Antropología. Sí, sí. Antropología. Muy bien. Sí, sí, sí. Antropología. Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Cuál es más? Ok, una más. Una más. Otro. 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 Otro Está bonito, barril, 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 no, no, barril, barril, no sabía que no podía decir nada, barril, bueno poco a poco ya vas a mejorar tu español, no muy mal, pues cuatro, yo creo cuatro están bien, pero la última fue la que, pues no, pero con un poquito más de práctica, entonces, ya terminó el video, ya terminó el video, ok, muchas gracias por ver nuestro canal siempre, si te gusta por favor no olviden de suscribirse en nuestro canal, y dedo arriba, muchas gracias, adiós amigos, nos vemos.